Oye, estás estrenando material. ¿Qué sientes ahora de cantar las canciones que compone tu padre? ¿La sientes tú? ¿Te sientes bien dentro de ese traje? ¿Te sientes cómodo? Pues me siento feliz, me siento muy feliz de poder cantar las canciones que pues están escritas por mi padre. Porque además de que, no es porque sea mi padre, eso es la verdad, es que es un gran autor, yo la admiro muchísimo como autor. Y pues me es un gran placer el poder presentar estas dos canciones que hoy las estreno aquí en el programa. Mira, aquí está tu padre. Siempre se anda escondiendo. Ven acá, Luisito, hombre. Para que vean qué hijo tan grandote diste, ¿eh? Grande artísticamente y grande de tamaño también. Él es el padre feliz, el gran cantautor que tanto tiempo aplaudimos aquí en la televisión. Y también aprovecho yo, Luis Miguel, para felicitarlo porque ha sabido encauzar tu carrera por muy buen camino. Te ha sabido formar como hombre de bien también. Y eso, pues no sé qué le dé más orgullo, si haberte formado como artista o haberte formado como hombre. Yo creo que lo más importante de todos es el compendio de cosas, de haber por lo menos hecho o tratado de haber hecho las cosas lo mejor posible. Y creo que es un orgullo para mí el que mi hijo, que es mexicano a todo dar, como hemos dicho el osito panda, aunque sea hijo de extranjeros, es mexicano. Entonces, me siento muy orgulloso de que eso sea para mí, no sé, una misión en la vida. Tener una familia bonita, tener un, no sé, todas las cosas, todas las cosas que realizamos como, no sé, como en un momento dado Luis Miguel logra todo lo que ha logrado a raíz de trabajo, de lucha y de eso. Y hoy, además me permites hoy que felicite a tu persona y que felicite a Televisa por este programa tan grande que está llegando a tantos pueblos. Gracias a ti y gracias a todo lo que es tan bello como el éxito que me llena de emoción y que tal vez no tenga tantas palabras como para decir gracias, nada más. No digas nada más, ya te gritaron, suegro, así que al suegro Luisito Rey lo dejamos. Felicitaciones Luis, felicitaciones a Luis Miguel. ¿Quieren que siga cantando? Pues aún hay más.